Bueno amigos, amigas, llegamos a esta segunda parte del programa. Este programa viene con todo así increíble. Arrancamos recién con Indigo y ahora nos espera esta excelente banda. Este trío... No, me equivoqué. Che, ¿cuántos son? Como tres tríos. Tres tristes tríos tenemos acá tocando, amigos. Cape La Minga tocando acá, en vivo, en Mete Púa. Esta excelente banda que se formó hace cuatro años, que este año van a cumplir su quinto año de vida, que son de Villa Madero y van a tocar... No sé, yo no sé lo que nos espera, así que prepárense que se viene Cape La Minga. Adelante. ¡Aquí va! 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 Y ahora parece que es lo que le digo a jodas, bambute, me pide, Yo sigo bailando, me lo puedo ver ayer, no sigo tolando porque me puedo ver, yo sigo bailando y me lo puedo ver ayer, no sigo tolando porque me puedo ver. ¿Cómo podría olvidarme de vos? Me agarrarías con un solo beso Esta condena y cara de vos ¿Cómo podría olvidarme de vos? Me agarrarías con un solo beso Esta condena y cara de amor Bueno gente, mi nombre es Chipi Chaparro Soy cantante de Cape La Minga Hola, mi nombre es Pelos Soy guitarrista de Cape La Minga Y le mando un saludo a toda la audiencia Hola, soy La Furia, percusionista de Cape La Minga Hola, soy Tima, percusionista de Cape La Minga Y le mando un saludo a todos Hola, soy Carancho, baterista de Cape La Minga Hola, soy El Impresentable, guitarrista de Cape La Minga ¿Qué tal amigos? Soy Jerry, saxofonista de Cape La Minga Hola, soy Pajote, tecladista de Cape La Minga Hola, soy Chiche de Cape La Minga, el bajista Y bueno, un saludo para todos los metepua que están ahí Espero que les guste el programa Fuimos reclutados por el gurú de la fiesta, Michele Mamazzucchini Que nos juntó con el fin de sacarles el bajón a toda la gente Y formó esta banda que trata de dispersar alegría por todos lados Y fiesta Somos muchos en la banda, así que hay diferentes estilos musicales La banda trata de tirar un estilo escacumbiartetazo Eso es lo que hacemos nosotros Siempre con un tinte rockero también Una onda, Los Auténticos Decadentes, Capanga, Los Caligaris Ese estilo fiestero con el toque de cada uno de la música que le gusta Mayormente yo llevo los temas, los presento ahí en el ensayo Y después, bueno, vamos desmenuzando el diferente ritmo que se le puede hacer O los diferentes arreglos que podamos empezar a tocar La ropa, bueno, tenemos ahí una amiga Vivi que nos hizo los trajes Y bueno, el estilo Minga Style que le decimos a nosotros Es tratar de ponerle un poquito lo que son sacos, ropa de vestir Pero bueno, con el look más minguero, con un poquito de color y fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién va a venir hoy a calmar esta pena? Ni besos ni putas ni alcohol podrán calmarme hoy. Tengo el infierno roto y roto mi corazón. Bueno, amigos, amigas, llegamos a esta segunda parte... Bueno, amigos, amigas, llegamos a esta segunda parte del programa. Este programa viene con todo así increíble. Arrancamos recién con Indigo y ahora nos espera esta excelente banda. Este trío... No, me equivoqué. Che, ¿cuántos son? Tres tríos. Tres tristes tríos tenemos acá tocando, amigos. Cape La Minga tocando acá en vivo en Mete Púa. Esta excelente banda que se formó hace cuatro años, que este año van a cumplir su quinto año de vida, que son de Villa Madero. Vamos. Y van a tocar... No sé, yo no sé lo que nos espera. Así que prepárense que se viene Cape La Minga. Adelante. 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 Continúa. sub- Abréencipes en vivo exitos, Te ayuntas. Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal!